Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Orbona ¡Eh vaya! Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Cerrito de esperanza Ay, ay, Dios Solo llega a mi casa Te hablo desde aquí y que es un fante No, no, no Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasó los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleve a estar con ella Ay, a mí, a cambiar a mi suerte Y vuelve en lamento a lo que Villanueva Y vuelve otra vez Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, oh, que triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Que no digo más de nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Oye, fruto Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena Maí Te hablo desde la prisión No No